¡Quiero mi lechita! ¡Una planta lanzabolas! ¡Ay, no juegues! ¡Pero...! ¡No, Mario! ¡Para esa cosa, por favor! ¿No ves que estoy leyendo el libro vaquero? ¡Oh, pues yo quiero escuchar música! ¡Y este disco está muy prendido! ¡Ay, Jesús de Veracruz! ¡Los papás de Junior llegarán a casa en 15 minutos! ¡Ey, volví a mi tamaño normal! ¿Qué pasó, hermano gemelo de Chicoche? ¡Vaya! ¡Parece que está muy caliente este ambiente! ¡Que aquí se bailara salsa! ¡Llegué!